hola hola qué tal aquí estamos una semana más con otro vídeo de negra flor premium ya sabes que son los vídeos en exclusiva para los suscriptores del blog de negra flor mi blog ese blog que te gusta tanto hoy vengo a anunciarte algo que ya había propuesto yo la semana pasada y es que vamos a hacer un hangout vamos a hacer un google hangout y por eso estoy aquí para contarte un poquito qué es lo que tengo en mente y a partir de ahí hola si quieres ver este vídeo completo únete a negra flor premium a partir de tu suscripción recibirás semanalmente las contraseñas para leer y ver los contenidos exclusivos para miembros vip puedes suscribirte desde la caja de información donde encontrarás el enlace para unirte a negra flor premium